Será la primera vez en la historia de esta plaza que se cubra, eso sí, de manera temporal... ...y con la finalidad de darle una utilización mayor a nuestra plaza en la época de invierno... ...que realmente son unos meses donde por la propia configuración que actualmente vemos... ...pues nos dificulta mucho la posibilidad de utilizar este magnífico espacio en Madrid... ...y con estas magníficas infraestructuras. Como ven, por el sistema que se ha establecido no se toca para nada la estructura de la plaza... ...es simplemente un sistema de apoyo sobre esa especie de bases que tienen ustedes ahí numeradas... ...de tal manera que eso ha permitido que el patrimonio, la Dirección General de Patrimonio Histórico... ...de la Comunidad de Madrid pueda autorizar la realización de esta obra. En segundo lugar, era preciso que se tratase de una cobertura que no afease el entorno de la plaza... ...y por lo tanto no se viera desde fuera y este sistema, como ven, está apoyado sobre la parte de la grada... ...y como consecuencia de ello se van a inhabilitar durante esta época los palcos y la andanada... ...pero eso es lo que va a permitir que la cobertura no se vea desde fuera y por lo tanto se cumpla también ese requisito. Eso tiene otras ventajas también, que es que hace que la propia cubierta esté más guarecida por la propia estructura... ...y tenga menos tensión por los vientos, que es uno de los principales problemas que tiene esta plaza. Era requisito necesario que fuese una cubierta desmontable, de tal manera que se garantizase... ...que no iba a afectar para nada a la principal actividad de la plaza, que como es lógico no puede ser otra que la actividad taurina. La plaza de Madrid siga siendo la referencia del mundo del toro, no solo a nivel de España, sino a nivel mundial.